Con una derrama económica de $280,000 del pasado fin de semana, se consolidaron los nuevos proyectos del Tianguis de la Colmena y los Food Trucks de la Presa de la Olla como parte de la reactivación económica en Guanajuato Capital, así lo informó el Director General de Desarrollo Turístico y Económico, Daniel Gutiérrez Smith. Con el proyecto de los Food Trucks de la Presa de la Olla, la Presidencia Municipal de Guanajuato apoya a este sector de la gastronomía local donde únicamente participan comerciantes guanajuantenses todos los sábados por la tarde y parte de la noche. El próximo sábado se instalarán 14 puntos de venta en total. En tanto, el nuevo Tianguis de la Colmena se instala en el estacionamiento posterior al Auditorio de la Yerba Buena todos los jueves y domingos para reactivar la economía de la zona sur y apoyar a comerciantes del municipio quienes solo deben de cumplir el requisito de ser guanajuatenses. TV4 Noticias Itginal Itzugagan Itと思います It gesture It miser It Gracias por ver el video.